Gracias por estar aquí en su casa en VamosDeportes.com Toca analizar la actividad de los futbolistas mexicanos en el viejo continente Y bueno, hay uno de ellos que anotó que dio asistencia y que tuvo una gran participación este fin de semana Pero más adelante lo vamos a estar viendo Por lo mientras arrancamos en la posición número 10 y tenemos a Héctor Moreno Se quedó en la banca en la victoria de la Roma por 4 goles a 2 ante la Fiorentina Moreno es un aficionado más en el equipo dirigido por Eusebio Di Francesco En el lugar 9 está Raúl Jiménez Tuvo pocos minutos en la victoria del Benfica por 3 goles a 1 ante el Gumarais Jiménez ingresó de cambio el minuto 81, pudo disparar una vez al arco En el lugar número 8 tenemos a Carlos Salcedo Está totalmente recuperado de las lesiones Y ahora es titular indiscutible en el cuadro del Antranche de Frankfurt El Titán jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo ante el Verden Bremen por 2 goles a 1 En la posición número 7 tenemos a Omar Govea Que ha tenido una temporada muy regular en el fútbol de Bélgica Factor que lo ha beneficiado para que Juan Carlos Osorio lo contemple por primera vez A la selección mexicana y de esa manera recibió su convocatoria para disputar los partidos ante Bélgica y Polonia En esta fecha FIFA Este fin de semana Govea participó en la derrota de su equipo ante el Wasban Bremen por marcador de 2 goles a 0 En el lugar número 6 tenemos a Guillermo Ochoa También ahí situados en Bélgica Tuvo una actuación irregular con el Estándar Lieja en la derrota ante el Geng por un gol a 0 Ochoa no pudo evitar la caída de su arco Y no tuvo una buena salida en la jugada donde cayó el gol de la derrota para su equipo En el lugar número 5 tenemos a Jesús Tecatito Corona Tiene bien definido su rol de cambio Cada vez que entra lo hace de muy buena manera Es desequilibrante y creativo Este fin de semana disputó 30 minutos en la victoria del Porto En el cuarto lugar está Javier Hernández Sin duda es titular indiscutible del West Ham United Pero a pesar de los esfuerzos del mexicano El West Ham no gana Este fin de semana cayeron por goleada de 4 a 1 ante Liverpool Resultado que desató o que provocó el despido del técnico croata Sláven Bilic En la posición número 3 tenemos a Héctor Herrera Sigue con un gran año futbolístico con el Porto Titular indiscutible defiende ataca y marca gol Este fin de semana el ex Pachuca marcó un gol en la victoria del Porto por dos goles a cero Ante el Belenenses En el lugar número 2 tenemos a Andrés Guardado Disputó todo el partido y el Betis rescató un punto al empatar a dos ante el Getafe El Principito tuvo una gran participación en el segundo tiempo Donde el equipo se pudo levantar tras ir cayendo por dos goles a cero En el lugar número 1 tenemos a Irvin Lozano Disputó los 90 minutos de juego en la victoria del PCB sobre el Tuente Por cuatro goles a tres Un partido donde el Chucky no anotó Pero fue factor importante para que su equipo se quedara con los tres puntos El PCB marcha como líder de la tabla general con 30 unidades Y le saca 8 puntos al segundo lugar general que es el equipo del Ajax Sin duda alguna el PCB y el Chucky están teniendo una temporada de ensueño Hasta aquí la información deportiva pero nosotros los invitamos a que sigan conectados Aquí en su casa en MamosDeportes.com